Y me está pasando a mí y me pellizco pa' ver si soy yo No lo puedo creer y que de cierto el burlado soy yo Y ella está frente a mí y llorando me pide perdón Y hasta busca y no encuentra razón para decirme que nunca me amó Dicen que no hubo engaño, que no hubo un tercero de nuestra relación Que esperó varios años para decirme que era una ilusión La mamá del descaro quiere que me trague ese novelón y más engañera Mala cañaza la niña y ese llanto que le han dañado la vida Y esta noticia la mami que llora con sus mentiras Y dice que no, que jamás ella se engañó Y me la ves, que jamás ella se engañó Y más engañera, mala cañaza la niña Para Alejo Rojas, Fondo Romero, Vito Corrente Ferraz y Juan Cabela Saludos a Carlos Plum, presente y futuro Compadre, Jónio González, Rubio, siempre firme Para Jessica, Giselle y Michelle Calderón Los amores de Zula y López ¡Ey! 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 Que nunca vi el dolor Aquí está la que un día lo inventó Con mañita emoción Para que lo padeciera yo Si les digo quién es Seguro no lo van a creer Porque hizo también su papel Y hasta un mujer merece por él Y hasta vive orgullosa Por el gran monumento Que le hizo a la traición Y ahora pasa en las redes Hablando belleza del amor Y más engañera ¿Dónde? Madre que hinchaza La niña Que está saliendo Los hombres Que le han dañado La vida Y esa mañita La mami Que llora con sus mentiras Y ve la vez Que dice que no Que es más Que ella se engañó Y ve la vez Que cura por Dios Que es más Que ella me engañó Y más engañera Con la hinchaza La niña Para ver Y el quinto Me regalo Puro que acogar ¡Hey! Y como se siente mi gente Espero que la estén pasando bien Espero que esté todo desde su casa Viendo este en vivo Esto que estamos compartiendo con ustedes Es con todo el corazón Y vuelvo